hola qué tal miente en cada venezuela me encuentro por acá con sevilla el popular cuchipli mírenlo nada más y nada menos en vivo acá estamos en san felipe venezuela para mí una bendición que le diría a esa gente hermosa del mundo en cabello que te va a ver enviarle saludos pero sobre todo un mensaje positivo de fe y esperanza la situación que se está viviendo es realmente alarmante yo creo que es lo que estamos hablando de un mensaje de pasajeros y que va a volver normalmente a su cauta pero lamentablemente la educación familiar viene con una falla y ahora la educación cultural continuó con una falla peor anteriormente la educación era una educación que se podía apreciar los maestros prácticamente son los padres para nosotros hoy en día un maestro es un maestro simplemente y los alumnos prácticamente a recibir insultos de los niños hasta de los padres porque todo eso se ha perdido todo eso y pues es que la educación y realmente bueno en caba que le dice a los choferes y a los colectores y por supuesto a los usuarios porque de ellos vivimos también no los usuarios principalmente que traten de cuidar las unidades porque normalmente las unidades agarran el pancá ralando, la picando, la acción es una cuestión que es de servicio público y de ellos mismos cuando ellos se van a montar nuevamente un carro de esos es un asiento dañable entonces el asiento que ellos mismos se han dañado los pantalones por culpa de ellos mismos que hacen ese tipo de situaciones en las unidades y realmente pues es una cuestión más conciencia más conciencia más conciencia se ha perdido toda la conciencia si se quiere la misma humanidad entre nosotros mismos el amor entre nosotros mismos ya prácticamente esto es el mismo que yo ya no hay ayuda entre uno y el otro es muy poco ese tipo de y cuánto, mira, lo más curioso ¿cuántos años tienes trabajando acá? yo estoy ya del año 77 exactamente 77, 8 76, de diciembre del 76 bueno, mire mi gente, 76, 86, 10, 96, 20, 2006, 30 2016, 40 ¿vamos para 50 años acá? no, no mi gente, ustedes califiquen de verdad que sí se merece lo mejor de lo mejor en cada Venezuela haciendo historia mándale saludos y despídete de toda la gente en Venezuela bendiciones realmente bendiciones para todos y esperen un poquito mejor y feliz navidad y feliz navidad para todos y allá para todo el mundo y allá para todo el mundo gracias, gracias nos vemos en otro capítulo más ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.